Dejolos viendo Se llama el vampiro gay Me juegue todo bien pedo ya Ayúdenme todos Viejo Otto Ya pasó el Halloween Güey Es mejor El rock and roll A un vampiro Le gusta más el rock Es mejor El rock and roll Los vampiros Somos eternos por el rock Banda machos Dios mío Qué terror La patita Del barrio Ay qué horror Alejandro Fernández Es otro error Pues prefiere Al mariachi Que al rock Es mejor El rock and roll A un vampiro Le gusta más el rock Es mejor El rock and roll Los vampiros Somos eternos por el rock Los tucanes Dios mío Por favor Música ranchera La salsa Y el reggaetón Eso es blanca Yo quiero rock and roll Elvis Presley Resucita por favor Bobo Marley Resucita por favor David Bobo Marley Resucita por favor Michael Jackson Resucita por favor Ojo Lenón Ojo Lenón Resucita por favor Jim Morrison Resucita por favor Jim Morrison Resucita por favor Rigo Tobar Rigo Tobar Resucita por favor Rigo Tobar Resucita por favor Marley Monroe Resucita por favor Santa Sabina Resucita por favor Santa Sabina Santa Sabina Resucita por favor Santa Sabina Resucita por favor Che Guevara Resucita por favor Pancho Villa Resucita por favor Vicente Fox Chica tu madre Por favor Felipe Calderón Chica tu madre Por favor Peña Nieto Chica tu madre Por favor Díaz Ordaz Chica tu madre Por favor López Portillo Chica tu madre Por favor Salinas de Gortari Chica tu madre Por favor Echeverría Chica tu madre Por favor Adolfo Hitler Chica tu madre Por favor Grupo Kiss No te mueras Por favor Jim Simons No te mueras Por favor Alex Lora No te mueras Por favor Plastilina Moss No te mueras Por favor Puerto de Tijuana No te mueras No te mueras Por favor Todos ustedes No se mueran Por favor Somos eternos Somos eternos Con la moto No te mueras 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 Gracias.